Música Cinco países libertos y Monboliva Venezuela, Colombia y Ecuador Perú y Bolivia todos lo recordamos Y lo llevamos dentro del corazón En los campos de batallas combatía Luchando para darnos libertad Alientemente al enemigo él vencía Como un héroe enfrentado a su rival En Caracas, Venezuela fue nacido Y Monboliva nuestro libertador En homenaje le canto este corrido Por la gloriosa libertad que nos dejó Música Primero muertos antes que ser esclavo Con valentía le decía al batallón Adelante muchachos, adelante Adelante compasme vencedor Cruzaba ríos, montañas y praderas Nada, nada ni nadie lo hacía detener La consigna de él era una sola La consigna de morir o de vencer En Caracas, Venezuela fue nacido Simón Bolivar nuestro libertador En homenaje le canto este corrido Por la gloriosa libertad que nos dejó Música Música